Soy Mili, repito, vine al autódromo a hacer un curso de la FIA y veremos si en el curso de la FIA me va bien, si me dejan subirme un auto de TC2000. Primero tengo que aprobar esa parte para luego subirme al auto. Pero bueno, veremos si me dan el ok y yo voy a acelerar a fondo en la recta y si está todo bien, les mando una foto, Doña Rosa te voy a mostrar a vos qué sucede cuando yo acelere en la recta a fondo. Gracias por ver el video.